¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología PYME. Estamos llegando a todo el Perú a través de Nacional TV Perú. Tenemos una comunidad de más de ocho millones de personas peruanos que viven en el territorio patrio, pero también peruanos que viven en todo el mundo y que se dan cita para conocer todas las semanas a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Tenemos un programa sumamente importante, una entrevista bastante especial y exclusiva también, porque vamos a hablar de un tema que está también en tendencia global, que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con el reciclaje y ¿qué hacemos con estos materiales que se reciclan? Es una tarea pendiente en este país también y que debemos promover, una cultura de reciclaje y que permita también la sostenibilidad y también estar en sintonía con medio ambiente. Tenemos en este en esta edición como entrevistado a Raúl Salvatierra, él es gerente de la unidad de negocio reciclado para Centroamérica y Caribe de San Miguel Industrias Pet, una empresa peruana líder y que trasciende actualmente en toda la región latinoamericana con propuestas y soluciones para el reciclado y nuevos productos sostenibles. Bienvenido Raúl Salvatierra a Tecnología PYME, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Vamos a estar acá contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias Raúl por tu participación y felicitaciones. Desde hace dos años Raúl Salvatierra viene desarrollando el reciclado de plástico para América Latina, cuéntanos un poco de su trabajo. Sí, efectivamente, hace dos años tengo el cargo de desarrollar el negocio de reciclado en Latinoamérica y ya desde un año ya fui como gerente de unidad de negocio reciclado para Centroamérica y Caribe. La verdad es una experiencia bastante gratificante porque uno puede cuidar el medio ambiente, ayudar a la sostenibilidad y economía circular, dando mucho trabajo a mucha gente y poder recuperar todas las botellas que actualmente quedan en los ríos o en la basura. Claro que sí, bueno, eso es una problemática que por ejemplo en este país y seguramente en muchos países de la región atañe, ¿no? Y que tiene que ver con, por ejemplo, el tratamiento de la basura, ¿no? Uno puede ir a países del primer mundo que por ejemplo los niveles de reciclaje son bastante rígidos, incluso te ponen multas, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos una tarea pendiente. Aún así existe San Miguel Industrias Pet, una empresa peruana, ¿no? Que lidera este rubro en el mercado peruano, pero también con presencia en varios países de América Latina. Cuéntanos un poco de San Miguel Industrias Pet y cómo está impactando en la región. San Miguel Industrias Pet, su principal giro de negocio es producir las botellas plásticas para las principales marcas embotelladoras de bebidas y gaseosas en Latinoamérica. Dentro de esta gestión, San Miguel Industrias Pet ha desarrollado su unidad de negocio reciclado para poder acopiar, recolectar, segregar toda la más cantidad de botellas que hay en América Latina y poder reciclarlas, transformarlas y poder hacer botellas y envases gaseosas y bebidas con materia prima reciclada. Un poco es un gran paso que está dando a la economía circular a nivel latinoamérica y va a incrementar la demanda para comprar botellas de plástico post-consumo, es decir, usadas. Lo que va a dar mucho empleo a muchas personas y lo que va a cuidar efectivamente el medio ambiente. Eso es una propuesta que debemos resaltar también en este programa porque va dirigido a los emprendedores del país y también estamos hablando de una oportunidad de negocio, ¿no? Porque como bien menciona Raúl Salvatierra, San Miguel Industrias Pet en toda la región está promoviendo, ¿no? Esta industria del reciclaje, ¿no? E incluso están dándole valor a esos plásticos que podrían no tener un valor en la calle como un desperdicio cualquiera, pero que sin embargo son valiosos para una nueva industria creciente y sobre todo sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso, Raúl, en el sentido de, en comparación a la economía peruana, las otras economías en las cuales tú tienes vinculación, la oportunidad, la capacidad de tener una oportunidad de un negocio? Sí, las economías latinas son bien parecidas en cuanto a la capacidad de acopio de botellas que existen, digamos, luego de ser usadas. La oportunidad que ahora lanza al mercado San Miguel Industrias Pet dentro de su proceso de expansión y de implementación de plantas de reciclado es que va a haber mucha demanda para comprar botellas y envases de bebidas usados. ¿Qué implica esto? Implica de que cualquier persona que quiera emprender, que pueda tener un poco de espacio dentro de su vivienda o un terreno o los municipios, gobiernos locales, instituciones educativas, centros comerciales o cualquier institución o persona de empresa individual va a poder recoger las botellas de plástico porque va a haber una gran demanda de compra por parte de San Miguel Industrias Pet ¿Y esto por qué? Porque estamos en un proceso de expansión de varias plantas de reciclado de toda Latinoamérica que van a demandar de todos los países de Latinoamérica la compra de botellas usadas. Eso quiere decir que tú o cualquier persona en tu barrio, en tu sociedad, que veas botellas en el piso, vas a empezar a poder recolectarlas, guardarlas y poder venderlas a cualquier acopiador directo o intermediario de San Miguel Industrias Pet. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchísimas botellas para que puedan ser recicladas y poder volver a hacer botellas y envases para razones y bebidas, pero de material reciclado. Lo cual incrementa la sostenibilidad, aumenta la economía circular y le va a dar mucho trabajo a muchas personas viviendo el medio ambiente. ¿Cómo es que se da Raúl el crecimiento de San Miguel Industrias Pet saliendo del Perú y llevando este modelo de negocio que es exitoso y lo está expandiendo también bajo tu gestión en 10 países de Centroamérica y el Caribe? ¿Cuáles son los planes que tiene actualmente San Miguel Industrias Pet? Porque entiendo que la central, la fábrica más grande que tiene la planta está en Perú, pero sin embargo tienen varias plantas en Centroamérica. Incluso son casi 140 según hay informaciones. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, San Miguel es el líder a nivel Latinoamérica en la producción de envases de plástico. Todo tipo de envases de plástico, San Miguel Industrias Pet es el líder de Latinoamérica. Desde el año pasado estamos desarrollando oportunidades de negocio reciclado por toda Latinoamérica. Hemos estado en Ecuador, Colombia, fuimos subiendo a Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y sobre todo de Centroamérica hacia arriba, digamos, en Sudamérica y Centroamérica, vimos mucha oportunidad porque muchas botellas están tiradas en la calle, en los basureros, en los ríos, lo cual implicaba de que se sustentaba económicamente la implementación de varias plantas de reciclado colocadas estratégicamente en distintos países de Latinoamérica. Es ahí donde, ante esta oportunidad ya concreta y tangible, es que se implementan estas unidades de negocio en todo Centroamérica y Caribe, ¿no? Claro que sí. San Miguel Industrias Pet, una empresa peruana líder en el rubro de reciclaje y de también reformulación y rediseño de productos a través de la sostenibilidad y de la industria pet, que es una nueva forma también de generar una economía circular. Claro, existen oportunidades a través del reciclaje que se están promoviendo a través de industrias, de San Miguel Industrias Pet. En todo el Perú, atención, emprendedores, atención, gente que quiera buscar una oportunidad de negocio, ¿no? Y que se necesita algún, ¿qué es lo que pueda requerir alguien para emprender un negocio de reciclaje? Porque cuéntanos, aún necesitan un espacio mínimo ideal, ¿qué es lo que se necesita? Bien, lo que necesitas es un poco de espacio, te hablo de algo sencillo, explicar un cuarto, una habitación muy pequeña, tú podrías dedicarlo para fundar botellas de bebidas gaseosas, por ejemplo, tú necesitas tener, por ejemplo, entre unos sencillos, una bolsa grande, un costal grande y podrías salir a caminar por tu casa, por las calles principales, por la ribera de los ríos, por los mercados, y puedes ir recogiendo tú mismo todas estas botellas de plástico que puedas encontrar, inclusive en los basureros de tu distrito, podrían estar donde obviamente no haya personas haciendo esto, para que de alguna manera no tengas algún conflicto con ellos, pero podrías buscar zonas donde no se tiene esta rutina de recolección de botellas, y ir acumulándolas, todos los días podrías ir a recogerlas tú mismo con tus pocas manos, ya podrías formar un equipo, usar medios de transporte pequeños, medianos o grandes, si quieres sofisticarte un poco más podrías tener máquinas que compacten, hay muy pequeñas, mucho más grandes, con eso puedes utilizar el transporte y llevarlas a las plantas de San Miguel Industrias PED para poder venderlas, tener un ingreso y proteger el medio ambiente. Sí, lo que justamente están mencionando a través de las redes sociales y comentarios que surgen a través de esta entrevista, y que están escuchando y viendo a Raúl Salvatierra, que es gerente de unidad de negocio reciclado para Centroamérica y Caribe de San Miguel Industrias PED, la posibilidad de, por ejemplo, no solo ir en busca, sino también se pueden generar micro campañas de sostenibilidad, que se pueden hacer puntos de acopio que permitan también empezar a acumular, y a la vez ir a llevarlo a San Miguel Industrias PED, donde realizan una serie de innovaciones. Veo también, Raúl, que tienen mucho I más D, y eso implica que también van siempre proponiendo nuevas cosas en cuanto a producto, me imagino. Sí, por supuesto, nosotros innovamos en todo tipo de empaques de plástico, con distintas formas ergonómicas por un lado, también con distintas formas para, digamos, recoger envases de otra manera, o para envases de tipo calidad alimenticia, envases de comida, envases de plástico, tapas, y por ahí una serie de innovaciones que de alguna manera están haciendo de los envases de botellas, de bebidas de nuestros clientes, con formas mucho más innovadoras, ergonómicas, que se realcen en el punto de venta, ese es un tema bastante más comercial de cara a nuestros clientes, pero sí tenemos un desarrollo de innovación que está a la vanguardia de cualquier tendencia global en cuanto a producción de envases. Raúl, mencionabas esto del emprendimiento, no es la posibilidad de que la gente pueda tener un negocio rentable a través de la recolección de productos de plástico reciclado. ¿Y cómo va la relación con municipalidades, gobiernos regionales? En Centroamérica, ¿trabajas de alguna forma institucional también para velar por este reciclado? Efectivamente, ese es un canal de acopio más, el canal institucional. Efectivamente, las municipalidades y los gobiernos locales son entes muy importantes en la cadena de reciclado. Nosotros hemos definido la figura de cooperativas que sean creadas por las municipalidades, que estas cooperativas sean, estén, digamos, involucradas toda la población de la municipalidad, que es porque genera una fuente de ingreso, digamos, la municipalidad pone el espacio, los organiza, crea la cooperativa, convoca a la población, les da trabajo a la población, la población sale a recolectar, trae el producto, digamos, el residuo, las botellas, la misma municipalidad los compaques, los traslada a la planta de reciclado de nosotros, dándoles, obviamente, su subvención a cada uno de las personas de la población que colaboraron con este proceso, ¿no? Digamos, ese es el modelo de negocio o modelo de apoyo sostenible que estamos dando a las municipalidades a través de la generación de cooperativas que sean ejecutadas por la misma población, donde trabajó a todos ellos y también conservando el medio ambiente en su zona, en su ecosistema. Claro que sí, eso es una oportunidad sumamente importante que nos menciona Raúl Salvatierra, ¿no? Que representa a San Miguel Industrias PED, es una empresa peruana líder en el mercado peruano, en el rubro de reciclaje, pero también está liderando la economía circular en América Latina, ¿no? Con énfasis en Centroamérica y el Caribe gracias a la gestión de Raúl Salvatierra, ¿no? Como vemos, también hay oportunidades de negocio, pero también hay fomento de un nivel institucional que permita también que se fomente el reciclaje, ¿no? Y que se fomente sobre todo la sostenibilidad. Tú que estás en constante observación de las realidades de los países de América Latina, ¿cómo ves al Perú en relación a la región en cuanto al reciclaje? ¿Estamos bien? ¿Tenemos todavía algunas cosas por mejorar? ¿Hay algún país de los que has visto que pueda tener un modelo a replicar? Yo creo que Perú es un país bastante considerado avanzado en reciclaje. Definitivamente, muchas veces, tú debes haber visto que pasan por tu casa personas abriendo las bolsas de basura y tratando de buscar las botellas que están ahí. Y eso, y son varios, son muchos. Eso definitivamente muestra de que el reciclaje es parte de la idiosincrasia y la cultura del Perú, ¿no? Eso no sucede en otros países. En, digamos, San Miguel y Nustras Pet, que es empresa peruana, también estando en Perú ha fomentado mucho de eso, ha generado una demanda de ese producto. Yo creo que Perú es un país bastante interesante en prácticas de acopio de pet. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo Chile, que tiene mucho más desarrollo en lo que viene a ser reciclado, pero en las casas, fomentando la separación o segregación de residuos desde tu casa. O por ejemplo Ecuador, que sí también hay unas tasas de acopio muy altas. O el mismo México, por ejemplo, que es un país dentro de un país latino que tiene muchas buenas prácticas de reciclado, ¿no? Y definitivamente países como Alemania, donde cerca del 99% de los residuos son recuperados y reciclados, son países con muy buenas prácticas de reciclaje. Qué bueno, qué bueno que Perú esté un poco a la vanguardia en la región. Y que sobresalga, sobre todo con una empresa modelo como San Miguel Industrias PES. Bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste a este rubro, ¿no? Tú habías tenido con mucho éxito buena gestión en el rubro de... en EGNA estabas, ¿no? Soluciones para automóviles, has estado en industria gastronómica también, incluso en telecomunicaciones, ¿no? Y cómo llegaste a este rubro tan inédito en tu carrera. Bueno, sí, yo cuento ya cerca de 15 años de experiencia liderando gerencias comerciales y de marketing en empresas internacionales de consumo masivo, telecomunicaciones y retail. La verdad, yo creo que un mensaje para la gente que emprende es poder desarrollar sus capacidades académicas, poder tener una actitud muy importante en el trabajo, prestarse para todo y, bueno, poder salir adelante dadas las circunstancias que uno pueda tener, ¿no? En cuanto a mi carrera, digamos, he estado... es multisectorial, he estado en diversos sectores, he pasado de telecomunicaciones automotriz a consumo masivo, a astronomía y desde el punto de vista estratégico y comercial considero que el entrenamiento estratégico es el mismo, independientemente de la industria, del sector o del producto, ¿no? Yo creo que eso, viendo así los negocios, me da una visión más holística en general y poder atender cualquier servicio o producto. Ahora, dentro de tu trayectoria también veo que has estado bastante en lo que es el producto final, ¿no? En la venta masiva, pero ahora estás, digamos, en la fase, ¿cómo decir? Lo está activa, ¿no? En una fase que es parte de la producción, que es solo la parte base, ¿no? Que es conseguir el insumo para después generar nuevos productos extraños, ¿es un poco estar del lado del producto final? Fíjate que la dinámica de la gestión para el acopio de botellas estamos haciendo en base de un proceso comercial inverso. Es decir, la misma técnica que aplicamos en consumo masivo de desarrollo de rutas lógicas de cobertura, con frecuencia de visita a puntos de venta, la estamos haciendo de manera inversa, pero en acopiadores y recicladores. Así nosotros tenemos un equipo comercial que tiene rutas lógicas por todos los países de Centroamérica y Caribe, visitando a todos estos acopiadores y recicladores que tienen de alguna manera un poco o mucho material, negociando con ellos y teniendo rutas inteligentes para poder coberturar de mayor manera todo el territorio, ¿no? Es una gestión comercial de consumo masivo, pero hecha no para vender, sino para comprarlo. Y nos está teniendo muy buenos resultados frente a todos nuestros competidores. Este plan de expansión es reciente de parte de San Miguel Industrias Pet. Este trabajo, esta fuerza que le están poniendo en Centroamérica y el Caribe, ¿cuánto tiempo tiene? Entiendo que tú estás íntegramente vinculado en esta gestión y cuál es el objetivo que tienen a mediano plazo. Nosotros tenemos en planeamiento cerca de un año. Un año pasado hemos estado en planeamiento haciendo el business case y definiendo dónde va a ser nuestra planta de reciclado. Finalmente la planta de reciclado para todos en Centroamérica y Caribe va a estar ubicada en Guatemala. Yo estoy liderando la operación Viviendo en Guatemala desde este año. Y a partir de esto nosotros esperamos, digamos, recolectar cerca de 175 mil millones de botellas al año que equivalen a aproximadamente 22 mil toneladas de plástico al año de todos estos países de Centroamérica y Caribe. Y esperamos poder tener esta capacidad de planta al 100% y en unos dos o tres años poder haber impulsado la sostenibilidad y la economía circular cuidando mucho el medio ambiente en Centroamérica y Caribe. Al igual que en los demás países de Latinoamérica que esto es lo que va a hacer también en la industria aspeta. ¿Y las plantas de reciclaje también albergan las plantas de producción de los nuevos productos, de los textos envases que van a la industria de las bebidas, por ejemplo? ¿Son las mismas plantas o son distintas? Son distintas las plantas de reciclado de plástico son plantas a donde llegan los envases de plástico ya usados. Estas plantas recicladas los trituran, quitan las etiquetas por un lado, las pasan por otro lado, se quedan solo con el plástico, digamos, per se, que es convertido en materia prima de plástico, pero reciclado. Y con ese mismo material se vuelven a ser botellas de plástico pero totalmente recicladas, ¿no? Digamos, un ejemplo que acá ya se hace es, por ejemplo, el agua natural, sin gas, de cualquier país ya es 100% reciclado, tú la tocas, la doblas, es un material bastante suave. Queremos que todas las botellas de todas las bebidas sean material reciclado, ¿no? Pero para eso hay que acopiar, hay que recolectar, hay que traer nuevamente a nuestra planta de reciclado todas estas botellas para que sea materia prima de plástico pero reciclado y no virgen que se hace del petróleo, ¿no? Y que digamos, sí, que no tenga la cantidad de botellas en el ecosistema. ¿Tú consideras como especialista en el tema que se requiere de alguna legislación, algún empuje de parte de los gobiernos, ¿no? En Latinoamérica para que se pueda generar una circunstancia que permita que el reciclaje se promueva y que por ende la economía circular se consolide? Por ejemplo, en algunos países les exigen a los embotelladores que del 100% de las botellas o de la materia prima que hacen las botellas, un 15, un 20, un 25% provengan de materia prima de plástico reciclado. Esa es una ley que se da un poco. Sin embargo, a veces pone con la soga al cuello a los embotelladores porque no tienen cómo hacerlo. Sin embargo, por otro lado, hay países un poco más avanzados que dan subsidios para la recolección de material reciclado, ¿no? O sea, que devuelven un porcentaje del gasto que se generó en la recolección a los embotelladores o a las plantas de reciclado para que subsidien su operación. Yo creo que algo mixto entre eso deberían de tener y tomar buenas prácticas, sobre todo de algunos países más avanzados, para fomentar el reciclado, así como también no solamente llegar a la empresa, sino llegar a la población. O la población es bastante importante. Y acá un mensaje a todos es poder separar tus residuos en casa en tres envases, digamos. ¿No? Todo lo que son botellas de plástico de todo tipo y todo el material orgánico e inorgánico. Entonces, para esas tres maneras, va a ser mucho más sencillo para la persona que te recoge la basura o para personas que están en los vertederos, en los botaderos, poder separar ese material sin, obviamente, ensuciarse, dañarse las manos, ¿no? Porque, claro, el trabajo del reciclado, el trabajo de segregación de los residuos es un trabajo muy duro y que no es tan digno de muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Si tú puedes separar tu basura desde tu casa, ya estás dando una ayuda muy grande al gobierno local y estás ayudando mucho al reciclador, cosa que pasa en países avanzados como Italia, Alemania, Suiza. Claro que sí, incluso te ponen multa si es que, por ejemplo, puedes tirar a la basura una bolsa de té, una bolsa de filtrante, ¿no? Tienes que abrirla y sacar la parte orgánica, ¿no? Y recién poder botarla en la bolsa adecuada, ¿no? Son lineamientos que fomentan la economía circular y es importante que empecemos también a replicar lo bueno, pues no es importante que los gobiernos municipales, atención, los gobiernos regionales, ¿no? Que destinan también grandes cantidades de dinero para causas sociales, también puedan ver la posibilidad de generar subsidios, atención, y eso también pueda generar, a su vez, el empoderamiento de emprendedores del reciclaje en distritos, ¿no? Es una oportunidad también importante que deberían tomar en cuenta las autoridades, ¿no? ¿Cómo ves el Perú? ¿Has estado fuera algún tiempo? ¿Cómo lo ves desde lejos? Bueno, yo veo que Perú es un país que está buscando salir adelante, digamos, es conocido en toda Latinoamérica como que el Perú es el país de los emprendimientos. Perú considero que debe haber mucho apoyo al emprendedor, en general, en financiamiento, en talleres, en capacitación, y que poder capitalizar todas estas ideas que tienes internacionales para poder llevarlas al mundo emprendedor, ¿no? Entonces, de acá, un mensaje a cualquier emprendedor, yo creo que todos tenemos un talento oculto, solamente hay que buscar emprender en lo que más te apasiona y lo que mejor sabes hacer. Claro que sí. Grandes palabras de Raúl Salvatierra, gerente de la unidad de negocio reciclado para Centroamérica y Caribe de San Miguel Industria APE, una empresa peruana líder en el Perú y en la región en lo que es el reciclaje y el desarrollo de productos de la industria APE, ¿no? Que es una tendencia importante a nivel mundial que permite también darle sostenibilidad, pero también trabajo a la gente. Así que, reiterar una vez más a toda la gente que nos ve, tecnología PYME, a todos los emprendedores, a todos los jóvenes y adultos también que quieran emprender un negocio y que sea rentable y sobre todo que vaya en sintonía con el medio ambiente, ¿no? La posibilidad de reciclar botellas de plástico y que puedan ser parte de toda la red de reciclaje que forma San Miguel Industria APE, que tiene toneladas de, varios miles de toneladas de residuos de reciclaje en toda América Latina y he visto en la página web que sigue creciendo, cada segundo va creciendo la cifra y son millones en realidad de unidades que de alguna u otra manera limpian el planeta, ¿no? Limpian la ciudad, la parte urbana, ¿no? Como bien mencionaba Raúl, hay una mala costumbre también que uno puede encontrar en las calles plásticos tirados, ¿no? Pero a la vez también hay toda esta economía paralela que es la de los recicladores que siempre están ahí en la noche por ahí abriendo las bolsas de basura y recolectando productos que puedan servir y puedan ser comercializados para que puedan ser rediseñados en su tiempo de vida también. ¿Estos productos reciclados tienen tiempo de vida? Bueno, una botella, digamos, de plástico que no es reciclada y que se caiga en el ecosistema puede estar cerca de 40 años hasta llegar a ser, ¿no? O sea, es muy importante poder tener conciencia social, medioambiental, para poder segregar los productos en tu casa y también, si les dice el pregreso, si tienes conciencia social, bolsas de cartas reciclados, es un negocio bastante rentable y que va en mucho crecimiento. Buenísimo. Raúl Salvatierra, felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando, ¿no? Ya no solo en Perú, sino en Centroamérica y toda la zona del Caribe. Estás manejando 10 países, que es sumamente importante. Tu equipo de trabajo es íntegramente de Guatemala. ¿Tienes un equipo disperso en toda la región? Cuéntanos al respecto. Bueno, la Unión de Neos está creciendo. Estamos empezando. Ahorita estamos con operaciones en Guatemala, con todo un equipo comercial, equipo técnico y operarios. Nuestra planta de acopio. Luego vamos a estar en El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, con plantas de acopio y también con la gran planta de reciclado donde van a haber operarios. Y la verdad, van a haber cerca de más de 300 personas allá en Centroamérica y Caribe liderando esta operación de reciclado. ¿Dónde va a ser esta gran planta que están diseñando? En Guatemala. En Guatemala. ¿O sea, de Perú ya empiezan a anclar en Guatemala como segunda sede? También estamos con un planta reciclado en Colombia y en El Salvador, aparte de la de Perú. Ok, buenísimo. Entonces, y como bien mencionabas, son realidades bastante similares y que es importante que puedan sintonizar, ¿no? Sintonizar una cultura del reciclaje, que es lo que necesitan estas sociedades para poder mejorar también y mejorar el medio ambiente. Un mensaje final que puedas darnos, Raúl, para todos los emprendedores que nos están viendo a través de Nacional TV Perú. Para los emprendedores, que tomen conciencia de que a partir de este momento el reciclaje es una gran oportunidad de negocio. Los residuos están en la calle, tirados en los ríos, en los parques. Uno necesita mucho para poder acopiar estos residuos y tampoco para poder transformarlos un poco y poder transportarlos. Y para toda la población y gobiernos locales, tomen conciencia desde su casa, separen los residuos plásticos, orgánicos, inorgánicos, para que sea mucho más sencillo para, digamos, toda la comunidad que trabaja los residuos, poder segregarlos y así cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, Raúl Salvatierra, por tu participación en el programa Tecnología Pymes. De hecho, que tienes muchos seguidores en redes sociales, así que van a estar más que contentos de saber las novedades que traes en esta nueva gestión, en este nuevo cargo gerencial que ya tienes dos años, me parece. Sí, correcto, dos años. Dos años, ¿no? Y los mejores deseos de éxito en lo que venga de la gestión 2023 y siempre este programa, las puertas abiertas para que puedas comunicar las novedades de San Miguel Industrias P. Gracias, Juan José. Muchas gracias, Raúl. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición de Tecnología Pymes en Nacional TV. Y no se olviden que estamos también en el canal 95 de Vez Cable y en el canal 16 de Win TV. Hasta la próxima. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.